La línea telefónica para que la gente llame, vamos a ver como anda el ánimo aquí Luego de esa victoria en el día de ayer, mientras vemos las palabras ahí de Marcelo Zuna El oso, uno de los héroes en la jornada de ayer por el equipo de los gigantes del CIVA Vamos a ver la palabra de Marcelo Zuna entonces, señor director, tenemos una llamada Bueno, antes de eso, vámonos a una llamada entonces Vamos a darle paso a un amigo o amiga que está en la línea telefónica Saludos, buenas tardes Buenas tardes Adelante hermano Mucho crédito a Marcelo Zuna Es más fuerte de los gigantes del CIVA Es más fuerte, ¿tú crees? Claro que sí, Zuna, es más duro Y Juan Francisco, porque como que está un chip acá, pero el loco es más duro, Juan Francisco ¿Tú eres el que siempre llamas, de que Juan Francisco es el más duro? Claro, yo soy fan de él, yo soy fan número uno de Juan Francisco Tremendo, tremendo, muchas gracias, muchas gracias hermano Sin duda alguna, respeto para ambos jugadores El oso, Marcelo Zuna, grandes ligas señores Estamos hablando de un tipo, un tipo, ¿verdad? Que todos conocemos su editorial Saludos, muy buenas tardes Sí, buenas tardes Yo considero que tenemos un buen equipo Y se ha demostrado en la serie regular Yo considero que la final va a ser nosotros, que este es el año nosotros Vamos a ser campeones con Dios mediante Dios mediante, que Dios te escuche Yo creo que tu programa, Cris, que te lo vuelve, ok Gracias, gracias hermano, que Dios te escuche Y ojalá tres victorias más y cumplimos ese sueño Esa deuda que se tiene con San Francisco de Macorís Y con toda la región del Cibao y nuestros fanáticos Tenemos otra llamada, vamos a recibirla, señor director A nombre de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos Saludos, bienvenido a Fiebre Deportiva Sí, buenas tardes Adelante Queremos decirle a la fanaticada de San Francisco de Macorís Que tenemos el mejor equipo de hace muchos tiempos San Francisco Y que vamos a ser campeones Porque tenemos un equipo que se parece a los Medias Rojas Cuando está encendido para la Naya Corona Vamos a ser campeones, seguro, seguro, seguro Dios mediante, Dios mediante Con Dios por delante siempre, hermano Muchas gracias Y sí, yo estoy de acuerdo Es un equipo que a mí, personalmente Me acuerda esos años Cuando teníamos esa gran profundidad Cuando teníamos a un Kendrick Morales A un Alexis Casillas A un Wilson Valdés A un Brian Peña Esos años donde cada jugador que venía ahí Usted podía esperar un palo Tenemos una alineación muy, muy parecida Sin tomar en cuenta la profundidad que tenemos en la banca Por ejemplo Ayer teníamos en la banca, nada más y nada menos Que a un Jordani Valdepin Que cada vez que viene como emergente Mete el imparable Teníamos nada más y nada menos Entró a roster en el día de ayer Y de seguro estará en el día de hoy también Ronald Guzmán Que ya se ha sentido mucho mejor Luego de haberse sentido El sentido de una lesión Ya está en roster Por el equipo de los gigantes Y eso habla de la profundidad Que tiene ese equipo, señores Esto es un equipo que ha sido conformado para eso Para ostentar por el campeonato Para ir tras él Y esperamos concretizar eso ya con tres victorias más Vamos a escuchar, señor director Si no tenemos más llamadas por ahora Vamos a escuchar Tenemos otra Bueno, vamos a darle paso Antes de las palabras de Marcelo Zuna A un amigo que está en la línea telefónica Saludos Un placer saludarte Buenas tardes Adelante A preguntarte Porque los gigantes me han firmado Un piche surdo, boricua, cierre de rica O sea, abriendo Porque en realidad el piche es que va a Ojo No le tengo mucha confianza Ha lucido más dos ocasiones Y quería preguntarte el piche Creo que Oddy que se amaba Americano Que me está muy bien ¿Qué pasó con él? Ondrusel Logan Ondrusel Ondrusel, exactamente Sí, por favor repíteme la primera pregunta Porque no te pude escuchar bien Que nosotros íbamos a un piche boricua No sé si es surdo Si es revista o es abridor Luis Cruz te refieres Entonces Que tenía que ir a abridor O Edi Romero O ese O Edi Greste Que me dice Porque en realidad el cubano No ha lucido bien A dos veces que ha enfrentado a las estrellas No ha lucido bien el cubano Sí Gracias Sí, hermano En el caso Me parece que tú te refieres Y dice que es un lanzador boricua Que se firmó Tiene que ser Luis Cruz Que fue el último La última adquisición del equipo de los gigantes No, yo personalmente Le iba a preguntar anoche Al dirigente Sobre él Pero se me descapó esa parte Y no sabría responderte De manera concreta En el caso de Ondrusel En el caso de Logan Ondrusel Ya la pasada semana Se anunciaba que se marchó Porque firmó en una liga asiática Me parece que eso Esa liga de Taiwán por ahí Y ya usted sabe Lamentablemente Perdemos a un lanzador como él Que fue uno Junto a Tyler Alexander Durante toda la serie regular Fue de los lanzadores De mayor calidad Pero imagínese Vamos a meter mano Dios mediante Con lo que tenemos Hoy en Ian Leiva Yo le voy a hablar un poquito de él Un poquito más adelante Ya que usted menciona Que no le ha ido muy bien En los primeros dos partidos Tenemos otra llamada Vamos a saludar A alguien que está en la línea telefónica Saludos Bienvenido a Fiebre Deportiva Oye Que valor Que valencia Tiene el señor Urieta Cuando los muchachos Quizá pudieron estar Carispados Cuando perecieron A los muchachos Rivas Y Minaya Vuelve y le da Ese voz De confianza Donde ellos Le levantan su cabeza Y dicen Aquí estamos Gigantes somos Y vamos para adelante Urieta Para mí Un respeto Increíble Para usted hermano Buenas tardes Sí Tremenda Mira Tremenda llamada esa Incluso En unos minutos también Vamos a ver Una pequeña porción De la conferencia de prensa En el día de ayer Con respecto a Luis Pipe Duerta Donde él menciona Prácticamente ese punto Que tú hablas Donde La gente tal vez Enojada Por lo que pasó El día anterior Con Huerta Rivas Y ese tipo de cosas Y él le da ese voto De confianza Él cree en sus jugadores Señores Pipe Duerta Ha sido muy atacado En momentos Donde la fanaticada Pide un jugador Se coloca otro Un día uno Un día el otro Pero señores Dirigir un equipo Como los Gigantes Con tanta profundidad Con tantas figuras No es sumamente fácil Y mantener ese ambiente Como está ese clubhouse Donde todo el mundo Está contento Independientemente De que usted no juegue hoy Pero juega mañana Y ahí todo el mundo Está contento Crédito a Luis Crédito a Pipe Que no es casualidad Señores No es casualidad Que este caballero Tenga dos temporadas De manera consecutiva Llegando a la final Siendo el dirigente Del año Independientemente Del equipazo Que tenga Pero que no ha sido fácil Independientemente Mucha gente dice Bueno con ese equipo Hasta yo clasifico No es así Como tan fácil decirlo Gigantes Siempre ha tenido Una gran ofensiva Durante toda la temporada Pero el picheo No ha sido el caso Hubo un momento En la serie regular Donde tuvimos Serios problemas Ahí Con el picheo abridor E incluso Al final de Ron Robbins Tuvimos serios problemas También con el picheo abridor Y no las arreglamos Para estar en esta etapa Para estar en la serie final Todo el crédito del mundo Y yo comparto Lo que usted dice Con este caballero Luis Pipe Rueta Que a propósito Es muy respetuoso También de la prensa Saludos muy buenas tardes Saludos muy buenas tardes Baje un poquito Por favor El volumen De su televisor Para poder escucharle Sí le escucho Yo le pido La bendición Desde aquí A los gigantes Que todo Le vaya bien Para allá Que el señor Me lo vive Y me lo pude En sus trayectos Porque hay mucha gente Mala Que les gustan Hacer maldad Y que pongan Seguridad Pero no De su vehículo Y su guagua Para que no Los piche en la goma Amén Amén Que así sea Siempre Las oraciones De anoche De anoche De anoche Nos enseñan a nosotros Los fanáticos Que siempre vivimos Haciendo Muchas veces Críticas constructivas Y otras veces Críticas que dañan Pero al final Críticas Sí Nos enseñan Que la pelota No es como nosotros Queremos El batazo Llega En el momento Que llega O sea Ozuna Muchas veces Batió con la base Llena Y la gente Decía No está en su Buen momento Está dejando Corredor En base Pero llegó ayer En el momento Oportuno Y así son las cosas Tenemos que entender Que las jugadas Nunca salen Como los fanáticos Quieren Sino que es un esfuerzo Que ellos hacen Que en el momento Que menos lo esperamos Entonces llegan Y así va a llegar El campeonato A San Francisco De Marjorie Este año Amén Amén Que así sea Y ahí nadie Quiere Ahí nadie quiere fallar Así mismo Como tú mencionas Nadie quiere fallar Todo el que se para Ahí en el home play Quiere dar un palo En esos momentos Donde muchas veces Uno ve que Se falla Con corredores en base Verdad Nadie quiere En este caso Todo el que se para ahí Es buscando un cuadrangular Buscando poner la bola En juego Como gracias a Dios Pudo suceder anoche Y crédito a Pipe Crédito a Pipe Nueva vez Que pudo notar Que Marcelo No estaba en su momento Y lo que hace es Pues que lo pone Un turno más atrás En este caso De quinto bate Como estuvo en el día de ayer Se hicieron unos cambios Kelvin Gutiérrez Bajó a cuarto bate Y Marcelo Zura De quinto En el partido de anoche Y dio resultado Porque tanto Kelvin Conectó un par de imparables Incluso un batazo larguísimo Por todo el jardín central Y luego de eso Pues conectaba también Un sencillo Y en el caso de Marcel Ya ustedes saben El cuadrangular de tres carreras Que fue vital En la victoria de anoche El cuadrangular de tres carreras Y luego de eso Que fue vital Y luego de eso Y luego de eso Que fue vital Y luego de eso